Desde 1998, dos jóvenes emprendedores han tenido que sortear diferentes obstáculos y realizar cambios de rumbo hasta consolidar su actual empresa. Unipost Vizcaya, dedicada al servicio postal privado. En el año 1998, José Miguel de la Vega y Javier Linares fundamos una agencia de marketing. Trataba con bases de datos y realizaba campañas de marketing directo. Contratábamos el servicio a empresas de distribución postal a nivel nacional. En el año 2000, estas empresas, la principal empresa postal privada cerró, que era Reprise. Se nos surgió un problema. Queríamos seguir contando con nuestros clientes de la agencia, pues nos encontramos con el problema de quién repartía esas cartas. Con lo cual, a finales del año 2000, creamos Euskal Correo. Durante los tres o cuatro primeros años de la empresa, de Euskal Correo, la situación económica fue muy dura, porque inicialmente no teníamos cartas, no teníamos volumen, no teníamos envíos como para mantener una infraestructura. Nosotros, en el 2005, se nos acercó Unipost. Unipost firmamos con ellos un contrato de franquicia. Nos vieron que en Bilbao llevábamos años trabajando y nos dieron la oportunidad de poder firmar con ellos. La búsqueda incesante de nuevas soluciones empresariales es lo que lleva a Unipost Vizcaya a dar eficientes pasos en el ámbito de la innovación. En esos últimos años ha habido una serie de proyectos de innovación, pequeños proyectos de innovación, entre los que debemos destacar dos, principalmente dos. Uno es la innovación a nivel de producción como tal, que es el micromailing, y por otro lado es la creación de una empresa de inserción laboral. Esta empresa de inserción laboral tiene varios objetivos. Entre ellos, el principal es recoger a la gente con problemas de trabajo, de problemas laborales, problemas personales, y darles una formación, inicialmente una formación postal, darles un trabajo, una salida de mercado, incorporarles al mercado, a la rutina laboral. Y creíamos que puede encajar en este sector, al ser un trabajo intensivo en mano de obra. Actualmente, Unipost Vizcaya dispone de seis oficinas y una plantilla de más de 100 personas, de las cuales un 40% cuenta con contratos de inserción. Desde el año 2007, la empresa también ha conseguido llevar adelante su proyecto del micromailing y superar así un último obstáculo. Cada día nos encontramos que es más difícil para nuestros carteros entrar en las comunidades de vecinos. Hay más porteros que evitan la entrada de nuestros carteros, hay bandejas de publicidad. Lo que hemos planteado es la posibilidad de crear un híbrido entre el buzoneo y el mailing, donde vayan las cartas a los pisos, pero sin direccionar, sin ser nominativas. Es un proyecto bastante interesante que nos ha hecho crecer en el año 2008 casi un 37% en facturación.